Música Música Esto no me gusta nada ¿No lo ves? El prisionero creó una distracción. ¿Por qué usas tu vista para seguir a Luruk? Yo veo mejor que cualquier mortal. Mata al Capitán Norco. Si le cortas la cabeza a la serpiente, el cuerpo muere. Arqueros, debo dejar ciego al campamento. Arqueros, debo dejar ciego al campamento. Arqueros, debo dejar ciego al campamento. Supongo que el Tarco desapareció. üss. Aplausos. Aplausos. ¿Qué pasa? Algo los debe haber. Espera, vuelo al... Fuera lo que fuera, no se atreve a enfrentarse a mí. ¡De vuelta al trabajo, entonces! ¡No se atreve a enfrentarse a mí, no se atreve a enfrentarse a mí, no se atreve a enfrentarse a mí! ¡Espera! ¡Vuelo algo! Habrá sido mi imaginación, supongo. ¡De vuelta al trabajo! ¡Me lo tengo que haber imaginado! Parece que tendremos que buscar pelea en otro sitio. ¡¿Qué por eso?! ¿Oyeron eso? Pero ellos saben lo que es el poder Detesto que los halagues tanto Cualquiera que intente escapar va a morir de hambre en el poste Y se les ocurra pensarlo Porque los voy a castigar yo mismo Te creías muy rápido Pero ningún hombre corre más rápido que un Uru Ven a esos esclavos Intentaron escapar y ahora mueren encadenados a un poste Es el mismo destino que les espera No intenten escapar otra vez Les será más difícil sin pies De la que el Freeze Ya pronto No intenten escapar Es una pena tener que matarte Serías un esclavo fuerte Nunca me vencieron Nada de ceder ¡Préndete, gusano! ¡Arrándale la cabeza! ¡Moder! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Aunque no moriste hace diez años Supongo que no viniste a arrestarme por traición ¿Capitán? Somos todo lo que queda de aquella guarnición, Hirgon ¿Entonces a qué viniste? Busco a un esclavo que luchó con la mano negra de Sauron Mejor dicho, huyó de él ¿Lo conoces? Claro Lo estás mirando ¿Y los siervos del Señor Oscuro? ¿Sabes dónde están? Ah, tal vez No es momento de guardar secretos Estoy aquí Hace semanas Calma Ven al campamento de los proscritos Preguntaremos allí Estaré ahí ¿Sólo es un orco? No Alguien que quiere ser visto Tengamos cuidado ¿Dónde estabas? No lo he visto últimamente Te salieron From the bar train To a tour bus Stood the same game Except I'm pulling more sluts More butts More bucks Never giving more fucks